Era una deuda pendiente que teníamos con el director de Balneario y Costanera y Actividades Acuáticas, Nicolás Ismendi. Nos propusimos lanzar hoy y bueno, estamos en condiciones de decir que a partir de hoy se inicia la escuela de canotaje. Calculamos que tenemos capacidad para 23 a 25 participantes, los cuales ya hay muchos interesados y por lo tanto hoy aprovechamos el momento para mostrar nuestra flotita que tenemos, pero en definitiva este es un punto de pie inicial de lo que va a venir en la temporada de verano. ¿Cómo va a ser la modalidad de estos cursos? Estos cursos están abiertos a la inscripción, de todas maneras ya Sergio Balatorre que está encargado de la enseñanza, ya tienen varios inscriptos, por lo tanto aparte hay un grupo de chicos discapacitados que estaban esperando hace mucho tiempo, por lo tanto ya están inscriptos, o sea que los martes, jueves y sábados van a dar inicio a esta actividad. ¿Va a tener algún costo esto? No, totalmente gratuito, todas las actividades que realiza la municipalidad es lo que nos pidió el Intendente, que toda actividad deportiva, ya sea comunitaria y demás, totalmente gratuito y abierto a la comunidad. ¿Un requisito? El requisito es simplemente tener un certificado médico, nosotros ajustamos todo con Sergio que ahora le va a dar todos los detalles y antes que nada saber nadar. Los horarios van a ser martes, jueves de 14 a 16 y sábados de 8 a 11, los que pueden iniciar las clases son alumnos a partir de 8 años, que tengan cierto dominio del medio acuático, de manera de hacerlo seguro, y es totalmente libre y gratuito, de 8 años en adelante. La idea es captar gente de todas las edades, que se acerque a disfrutar del río y de esta actividad de una forma segura. Hemos observado y observamos constantemente que mucha gente compra embarcaciones y se larga a practicar este deporte que es muy lindo, pero es muy riesgoso si uno no tiene los conocimientos básicos. ¿Qué cantidad de embarcaciones hay disponibles hoy por hoy para el entrenamiento? Tenemos 15 embarcaciones para trabajar con 25 chicos o alumnos en cada turno. La idea es que empezar ahora y en diciembre cuando empiece a venir un poquito más de concurrencia, se puedan hacer niveles o grupos diferentes para tratar de dar estos conocimientos y esta destreza a más gente.